En el discurso del 88 aniversario del asesinato de Sandino, el presidente Ortega arremetió contra Colombia, a quien llamó narcoestado y dijo que Estados Unidos está tomado por el narcotráfico. Y en Estados Unidos la droga penetra por los puertos, penetra a través de la aviación, penetra también a través de los pasos ronterizos, incluso llegaron a organizar oficiales del ejército de Estados Unidos, operaciones de tránsito de drogas desde otros continentes donde están ellos ocupando esos países. Para llevarlo al gran mercado norteamericano, ahí está la demanda y luego contaminan a todos estos países en el tránsito. Y no puedo dejar de señalar a Colombia, un país que es un narcoestado, donde se asesina todos los días a líderes sociales, a trabajadores. También intentó defender a Rusia ante los recientes conflictos con la OTAN y la invasión de Ucrania y dijo que el incremento del precio del combustible y la energía se debe precisamente a estos conflictos. Ahí pierden ellos, indiscutiblemente, todos pierden y pierden el mundo, pierden la humanidad. Porque es una guerra entre potencias, que con solo que se anuncie que hay tensiones, que puede haber una guerra, que puede haber una acción de carácter militar entre esos países o sanciones mucho mayores. Porque inmediatamente se ve afectada la economía mundial. ¿Por qué razón se ha incrementado el costo del combustible? Ah, por esta situación. En la medida que está esta amenaza y se ve afectada la producción de petróleo y que los países que tienen más capacidad buscan cómo acaparar. Y los que tienen la capacidad de convertir el petróleo en combustible ven la oportunidad de ganar más, entonces va para arriba. Ortega dijo que Estados Unidos está usando a Ucrania para disputar con Rusia, quien según el mandatario solo se está defendiendo. Abre la posibilidad de que esta situación no tenga un desenlace mayor. ¿Por qué? Porque están utilizando a Ucrania para provocar a Rusia. Y Ucrania está buscando cómo meterse en la OTAN. Y si se mete en la OTAN, bueno, es decirle, bueno, vamos a la guerra con Rusia. Y eso explica por qué Rusia está actuando en la forma que lo está haciendo. Simplemente se está defendiendo. Se está defendiendo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.